El nivel de afectados por coronavirus continúa en la provincia. En las últimas horas se detectaron 217 nuevos casos. 127 de ellos corresponden a la ciudad capital, 11 a Goya, 16 a Ituzengó, 13 a Mercedes, 11 a Paso de los Libres e igual número a Montecaseros. Estos municipios fueron los que sumaron mayor cantidad de infectados. Sorprendió la reinfección de la directora del Hospital de Tabahí, Mayra Yagedú, quien ya había contraído COVID-19 en septiembre, aunque de manera leve. Su caso será evaluado por el Ministerio de Salud de la Nación. La playa de la comuna de Cecilio Echeverría fue cerrada ante el aumento de casos en localidades vecinas. Bronca en algunos empresarios del espectáculo por la pachanga de los castros del 8 de enero, que fue permitida por las autoridades provinciales y municipales en un predio ubicado en plena costanera sur, con show en vivo incluido. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Las autoridades sanitarias de Rusia informaron que otro de los desarrollos contra el coronavirus, la Epivac Corona, demostró generar una respuesta inmunológica del 100%. Esta vacuna se transforma en la que mayor inmunidad ha demostrado en los ensayos clínicos. Asimismo, todavía resta iniciar las pruebas correspondientes a la fase 3. La Epivac Corona fue creado por el Centro Científico de Virología y Biotecnología Vector. Está basada en agentes peptídicos. Fue registrada el pasado 13 de octubre, meses después que la Sputnik. Se llevaron adelante pruebas en hasta 3.000 voluntarios que incluían a personas mayores de 60 años. Semanas después de iniciar esta etapa, las autoridades sanitarias le habrían informado del proyecto a la Organización Mundial de la Salud. Confuso episodio que involucra a la policía, luego que días atrás un detenido murió tras ser agredido salvajemente por penitenciarios. Jonathan Alejandro Herrera, que participó de un accidente entre dos motos y sufrió contusiones leves, extrañamente horas después, apareció con fractura de cráneo y tremendas lesiones en su rostro. Ocurrió en la madrugada del 14 de enero en Alvear. Actualmente, el muchacho de 28 años se debate entre la vida y la muerte. Después del incidente vial, Herrera fue atendido por un médico del hospital Susini, quien certificó que no tenía lesiones de gravedad y que podía regresar a su domicilio. Tiempo después, un móvil de la comisaría primera de esa localidad lo llevó hasta la casa de un familiar lejano, con signos de haber sido golpeado violentamente. Su salud está complicada, tiene un derrame cerebral y está internado en el hospital Escuela. Hay una denuncia penal. ¿Otro caso de garrote fácil? Y no sé, no puedo creer que quedó tanto así, si en el momento, esa noche que estuvimos en el hospital, no estaba así. Empezarán a llegar al país otras 5 millones de Sputnik. Sputnik, Aerolíneas Argentinas, prepara 3 aviones para buscar el primer millón entre el 21 y el 24 de enero. La idea es hacer viajes para transportar esa cantidad cada 7 días. Desde Moscú ya informaron que las dosis firmadas por contrato están disponibles. Serán traídas en tandas de un millón para evitar enormes almacenamientos en los contenedores locales. Hay alguna chance de que se adelante la entrega de la AstraZeneca ante la demora en la autorización de la vacuna en Europa. En las próximas horas, la ANMAT autorizará a inoculación en mayores de 60 años con la vacuna rusa. En corriente, se iniciará la segunda aplicación con el personal de salud del hospital de campaña y sucesivamente como se programó con la primera dosis. Las elecciones a gobernador en la provincia podrían desarrollarse en pocos meses. Si bien hay un mosaico interno del radicalismo que quiere que se hagan en septiembre, un mes antes de las nacionales, las huestes ligadas al gobernador Gustavo Valdés la prefieren en junio o julio. Una consultora ubicó al mandatario correntino como el segundo de mejor imagen del país, con un 66,4%. Porcentaje que envalentonó al intucengueño para empezar a hablar del calendario electoral. Asimismo, estos números no son trasladados a la intención de voto a Valdés, que en estos momentos estaría alrededor del 39%, según otra medición que carpetea el Ministerio del Interior. Los números a los que tuvo acceso Noticia Tarahui también detallan que el justicialismo correntino y sus postulantes, por ahora, no atraviesan la línea del 27%. La suerte del PJ está totalmente ligada a la gestión del presidente Alberto Fernández, que empezó a crecer en aceptación por su lucha contra la pandemia. No obstante, la figura del jefe de Estado decae al medirlo con los índices inflacionarios y la crisis económica. Este miércoles, la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima de 34. El cielo estará totalmente despejado. Mantengamos el distanciamiento social obligatorio. Cuídate y cuidanos. ¡Gracias!